... Dicen que los peones de los estados del interior esperan una vida entera para hacer su peregrinación a las que simplemente llaman México. En octubre empiezan sus viajes hacia la capital de la República. Se ve la expectación en sus oscuros ojos y se oye el resonar de unos pocos y preciados pesos que han juntado. Los domingos, por solo medio dólar, cualquiera puede unirse a ellos en el tendido de sol de la Plaza de Toros de México. A las 4 de la tarde comienza el espectáculo. Los toreros más importantes del mundo hacen su entrada con sus cuadrillas para burlar la muerte y alcanzar la gloria en una corrida de toros. La fiesta de los toros. El día anterior al que Ruiz tuviera su última corrida, me las compuse para encadenarme a una valija que iba rumbo a la Ciudad de México. A ver, Steve. ¿Quieres explicarme cómo te las arreglas siempre para llegar justo a la mejor corrida de toros de la temporada? No sé lo que quieres decirme. Debes estar muy bien con el jefe. No. Es simplemente el modo de manifestarme su aprecio por los magníficos servicios prestados en el pasado. ¿Conseguiste billete? ¿He dejado alguna vez de hacerlo? Tu cable. Tengo una buena barrera. Del 8. Tendido de sombra. Oh, Marty. Eres un verdadero genio. Lo que no alcanzo a comprender es que ves tú en esta fiesta. Ven conmigo mañana por la tarde y lo verás. No, gracias. Y no te molestes en darme detalles sobre el momento de tu torero favorito ni de su triunfo apoteósico. Te lo he oído muchas veces. Marty, millones de personas van a las corridas de toros. Algo verán en la fiesta. ¿Te das cuenta de las generaciones de hombres que han vestido traje de luces? Generaciones de fanáticos. Bien, gracias por conseguirme el boleto. Oye, que la corrida no empieza hasta mañana por la tarde. ¿Por qué tanta prisa? Tengo que ir a la plaza a echar una mirada a los toros que Ruiz va a lidiar. Creo que son enormes. Mil perdones, señor. Le ruego me disculpe, por favor. A veces he soñado que lidiaron todo, pero nunca tres al tiempo. Y menos sin capote. Tiene que perdonar un hombre vanidoso que aún cree que puede pasar por el ojo de una aguja. Por supuesto, hombre. Un momento. ¿No es usted Ángel Ruiz? Sí. El Ángel. Oh, me halaga que usted me recuerde, señor. McQueen, Steve McQueen. Imposible olvidarlo a usted. Lo vi en Madrid hace 15 años en su corrida de despedida. ¿Vio usted mi despedida, señor? Oh, imposible olvidar aquella tarde. La gran tarde de Ángel Ruiz. Oh, deberían hacerme sonrojar sus palabras, señor McQueen. Dígame, ¿qué le parecen estos dos? No soy muy entendido, pero me parecen magníficos. ¿Y por qué no? Los mejores. De mi propio rancho. ¿Su rancho? Sí. Como todo torero, al retirarme yo soñaba con poseer una buena ganadería. Dios fue bueno conmigo. Él me salvó de los pitones y me concedió lo que quería. Ah, qué bella estampa tiene. Criados por Ruiz, para la espada de Ruiz. Vicente Ruiz, el nuevo ángel. Él llevará la corrida a toros de casta, señor, porque tiene la escuela de su padre y la supera. Pura poesía con el capote. Cómo se clavan sus pies en la arena. Y qué precisión con la espada. Qué manera de entrar a matar. Así es que mañana tomará la alternativa, ¿eh? Sí. Su primera corrida como matador de tor. Mañana mi hijo se cubrirá de gloria, señor. En la plaza volverán a sonar los aplausos y en los tendidos dirán... ¡Ruiz! ¡Olé! ¡Ruiz! Le deseo muy buena suerte, señor Ruiz. Pero quisiera que se lo dijera usted mismo a mi hijo, señor. Me gustaría mucho verlo en mi casa esta noche en la fiesta que doy por su presentación. No, gracias, no sé. Es un intruso. No prestaré oído a su negativa, señor McQueen. Vendrá a ver mi rancho y a mi hijo Vicente en persona. No, es usted... Se lo pido por mí mismo. Sentar a mi mesa un gran aficionado norteamericano que vio mi despedida en Madrid. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo gozará mi enorme válida! ¡Ja, ja, ja! Iré, no hay modo de negarse. Venga entonces. Venga conmigo, señor McQueen. Conozca a mi hijo. Un gran torero. Mejor que España. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ tamam! Muy bien, Vicente ¡Oh, muy bien! Créeme, Juana, tengo miedo, tengo miedo Lo sé, lo supe la primera vez que tu padre puso un capote en tus manos Pero es que no lo entiendes Mañana no volveré a pelear con novillos como los que he lidiado hasta ahora Sino con toros de verdad de cinco años Un solo error y... Lo siento, Juana Mañana será mi última corrida Entonces no debes torear mañana Demasiado tarde No, díselo a tu padre hoy mismo, dile lo que sientes Hablarle de mi miedo Él no conoce esa palabra Soy un ruiz Mis manos nacieron para la muleta Mis pies para pisar la arena Es inconcebible que un ruiz conozca el miedo Por favor, Vicente Ve a verlo enseguida Díselo No puedo No tiene ningún derecho a pedirte que lo hagas Es mi padre Vicente Todo saldrá bien Hé, toro, húp ¡Je, je! ¡Je! ¡Je, toro! ¡Je! ¡Bravo! ¡Así se torea! Muy bien, Lalo. Bravo, matador. Ve usted lo que produce el rancho Ruiz, señor McQueen. Hombres valientes para aliviar toros bravos. Este es Lalo, hijo de uno de mis peones. Mientras demuestre que promete, vivirá aquí en mi casa como un hijo. ¿Qué hay, Lalo? Buenos días, señor. Lalo, en tu última Verónica codilleaste mucho. Cuidado. Sí, patrón. Y este viejo simpático es Luis, mi antiguo mozo de espadas. Lo tengo conmigo porque me viste derecho con los pitones y sin embargo come bastante menos que un toro. Hola, Luis. Mucho gusto, señor. Y este es el señor McQueen, Luis. Vio nuestra corrida de despedida en Madrid. ¿Dónde está Vicente? Creo que con Juana, patrón. Pero no sé dónde andará. Te había dicho antes que lo tuvieras practicando con la capa. Juana es hija de mi administrador. Es como si fuera mía. Cualquier día se casará con Vicente, pero no sin que haya terminado su gira triunfal por España y Sudamérica. ¿Me permites, Lalo? Siempre he querido tener la sensación de sentir un capote en mis manos. Eh, cuánto pesa. Vamos, Luis. Enviste por derecho al señor McQueen. No, no, por favor. Yo no pretendía... Cuidado. Olé. Olé, así se torea, señor McQueen. Bien, señor McQueen. Ya ha visto mi rancho y ha sentido los pitones de mi storro. Ha llegado el momento de tomar una copita de manzanilla. Muy bien. Lalo, lávate para comer Sí, patrón Luis, busca a Vicente Enseguida Marufa, dile a la gordinflona cocinera de tu madre que tenemos un convidado más a comer Enseguida, patrón Como usted ve, señor McQueen, nuestro buen Dios no deja de su mano a los viejos Y esto no es un recuerdo de mis pasados tiempos de matador de toros, señor Esta es la montera usada por el inolvidable Joselito La tarde aciaga en que un marrajo llamado Bailaor terminó con su vida ¿Joselito? Sí Ya han llegado, patrón, ya están aquí Ahora verá algunos recuerdos vivos, señor Parte de lo que fue mi antigua cuadrilla ¡Maestro! ¡José! ¡Maestro! ¡Pepe! Este es José Isobeso, señor Mi gran picador Que abandona sus olivares y su vida tranquila en España Para venir a castigar los toros de Vicente mañana El señor McQueen, un norteamericano que vio nuestra despedida Tanto gusto, señor Isobeso Mucho gusto, señor maestro Y este granuja es Pepe Avilor Que dejó su retiro en una cárcel de Guadalajara Donde lo encontré purgando su insaciable sed de tequila ¿Qué tal, Pepe? Señor, soy su servidor Maestro, hasta este momento era un hombre muerto Un cadáver ambulante Ha sido siempre un mentiroso exagerado, amigo Pepe ¿Qué es esto? ¿El nuevo matador? Y por este niño hemos abandonado nuestras mujeres y nuestros negocios Muchachos El nuevo matador Maestro Maestro Este es el señor McQueen Que tuvo la suerte de presenciar mi mejor tarde en Madrid Su padre me invitó para que viniera a desearle éxito personalmente Vicente, que corte cuatro orejas Gracias Muy honrado de que formen parte de mi cuadrilla, señores Donde toreó un ruiz Siempre habrá un isobeso o un hábiloso Un poquito viejos, tal vez Pero todavía pueden dar guerra Así que tuvo usted en Madrid nuestra despedida, señor McQueen Tuve la fortuna de estar presente ¿Podrás de olvidarse del último toro, señor McQueen? Nunca Deberías haber visto aquel toro, Vicente Como un expreso Más negro que el betún Y qué cuernos ¡Ay! Qué monumento de toraso Y era un viso muy bravo ¿Eh, maestro? De primera No se cansaba nunca de embestirme Sus cuernos me hicieron dos siete en la taleguilla ¡Ay! Pasaba de las treinta robas Y quién olvida el final Ruiz sudaba por todos los poros de su cuerpo Después de tres magníficos pares de banderillas Y una gloriosa faena de buleta El maestro Se dispuso a matarlo Y al dar un pase de aliño De pronto fue enganchado Se abalanzó sobre mí como un rayo Me encunó en las astas Y me derribó en la arena desarmándome Cuando se dio vuelta Me tuvo por completo a su merced A pocas pulgadas de los cuerpos El grito del público se ahogó en las gargantas Reinaba un completo silencio Dramático silencio Nadie se movía Nadie respiraba por temor a provocar la arrancada del toro El animal retrocedió Como para dar al torero otra oportunidad de luchar Se oyó un suspiro gigantesco De repente alguien de la barrera gritó ¡Indulto! Y luego otro ¡Indulto! Y entonces un rugido estremeció la arena bajo mis pies ¡Indulto! Luego Ruiz pidió permiso a las autoridades Para perdonar la vida del animal ¿El presidente lo concedió? Un caso único Fue el broche de oro de su carrera, señor Ruiz Mi carrera no ha terminado, señor McQueen Se ha interrumpido Mañana por la tarde se reanudará Cuando mi hijo Vicente tome la alternativa Y consiga un triunfo en la plaza Tengo mucha confianza en él Tiene casta de torero el muchacho Tal vez consiga igualar al mismo Josalito Pero Dios mediante Con mejor final Por su gran triunfo Por su triunfo Triunfará ¡Vicente! 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 Déjelo que se vaya, patrón Está muy nervioso Le preocupa la actuación de mañana Señor Hola ¿Usted debe ser Juana? Sí, señor McQueen Por favor Es usted el único a quien puedo acudir Tiene que ayudar a Vicente Pero Dígame en qué puede ayudarlo Tiene mucho miedo de salir mañana a la plaza Pero tiene aún más miedo de decirle a su padre Que no toreará Por favor, señor Dígale qué debe hacer Pero, ¿por qué yo? Porque usted no es como los otros Nos enloquece el ambiente de la corrida No dejará que un muchacho vaya a morir Por satisfacer la vanidad de su padre Mire, Juana Esto no es asunto mío Yo soy un invitado ¿Sabe dónde está Vicente? En la plaza Está como hipnotizado No puede apartar un momento la vista de los toros Es posible Por favor Por favor, salve a Vicente Está bien Iré Trataré de conversar Gracias, señor Gracias 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 Mire Juana me habló de su estado de ánimo No hay nada de qué avergonzarse Yo soy un ruiz ¿Es que el ser un ruiz lo inmuniza a usted del miedo? Soy un ruiz, hijo de un valiente Venga, salgamos de aquí Vine a ver los toros Para pedirle a Dios que me dé algo de su valor A veces hace falta más valor para retirarse Está diciéndome que no debo torear mañana Eso solo debe decidirlo usted Es un hombre libre Nadie tiene derecho a gobernar su vida Nadie Pero yo soy un ruiz Vicente Te he estado buscando por todas partes ¿Por qué no te has acostado? Necesitas estar bien descansado para mañana No torearé mañana Tonterías Estás un poco nervioso y es lógico Padre Tengo miedo ¿Por qué tienes miedo? He tenido miedo desde el principio Eres un ruiz Acabas de decirlo tú mismo Por favor, señor, deje hablar al muchacho ¿Pero qué clase de conejo miedoso ha vivido en mi casa Que viene a la plaza a contemplar a los toros como un estúpido? Nunca lo podrás entender Lo que entiendo es que hace falta ser muy hombre para este oficio ¿Y eso es todo lo que sabes? Cobarde ¡Vicente! ¡Vicente! Usted Usted hizo esto No haga usted caso de este pobre viejo maestro Se ha vuelto tan amargo como las aceitunas que recolectaba en su tierra Acabo de oír que a pesar de todo Luis va a torear, así que... Señor Ruiz Se les prometió un Ruiz Y tendrán un Ruiz Pero si usted no ha toreado hace 15 años Será mejor que salga de aquí Espere un poco En parte me siento responsable de lo que ha pasado No deseo hablar más de este asunto, señor Pero esto es un suicidio Con todo mi respeto, un matador El americano tiene razón Tiene mucha razón, maestro Señor No podemos hacer nada por impedirlo No, no lo creo No hará caso a nadie Es cuestión de honor Por favor Gracias Gracias No hay Que todo salga bien, maestro. Que Dios lo acompañe. Que tenga una buena tarde. Muy cerca. Está acercándose demasiado. Vicente. Oí el anuncio por la radio. ¿Por qué lo dejaron salir al ruedo? No me lo explico. No pude impedirlo. No quiso hacer caso de nadie. Se acercan mucho. No. 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 Esa jornada era para mí Vicente Pero yo le hice caso ¿Cuánto siento que esto haya pasado, Vicente? Yo hice caso de usted Calma, Vicente, cálmate No, nadie tiene derecho a gobernar su vida, me dijo Nadie Yo tenía miedo Y usted convirtió ese miedo en enfermedad En lugar del sentimiento de vergüenza que era Ahora soy libre de vivir mi propia vida Y recordar esto Como el epitacio de mi miedo No, Vicente, no Es un monumento al orgullo y la ambición de un padre Es su fracaso ¿Fracaso? Sí Olvidé enseñarte Cómo vivir con tu miedo Olvidé hablar de esto Cómo estrujaba mi corazón Cada vez que pisaba la arena Para enfrentarme Con un toro Tú Tu miedo Sí Vicente Un miedo Enorme Enorme Luis El vestido de Torea Queda otro toro para mí Enseguida Se salvará, doctor Oigan Oigan cómo aplauden A un ruiz Debe haber un ángel torero ahí arriba No cabe duda Ferreo Enorme Enorme Tu - ¡Gracias!